¿Qué es la resolución de la resolución 140? Un buen servicio de transporte y bueno, en ese marco fueron las reuniones donde se acordaron distintas instancias para justamente esta prestación. La provincia hace un esfuerzo muy importante, como ya lo hizo a principios de año, disponiendo fondos, porque acá recordemos que son fondos mixtos, una parte de los fondos son nacionales y otra parte son provinciales, así que ese es el compromiso que asumió la provincia. Y a las empresas obviamente en este marco se les solicita que presten un servicio como corresponde, con toda la calidad que corresponde, que en una de las condiciones que ya lo trae el convenio de la resolución 140, es que el subsidio sea destinado prioritariamente al pago de los haberes y de los sueldos de los trabajadores y bueno, y hacer las rendiciones como corresponde, lo cual todos accedieron. También estuvimos reunidos con el gremio de la UTA, con Iván Piñeiro y Carlos Rivas, que fue una reunión y nosotros les mostramos el acuerdo, quedaron muy satisfechos, muy contentos con lo que se había hecho, así que bueno, obviamente faltaría, ellos mañana creo que van a hacer algunas presentaciones en relaciones laborales, pero consideramos que ya están dadas las circunstancias para que se preste el servicio y empiece a funcionar con normalidad.